hola mi gente bendiciones cómo están hoy voy a recomendar recomendar varios streamers o sea los mejores streamers que me han servido a mí para mí para mí estos son los mejores streamers del momento ahora 10.000 revoluciones por minuto este tiene 9.500 pero se siente con más fuerza en las especificaciones dice cuando se tranca aumenta su fuerza a 11.000 pero este a pesar que dice que tiene 10.000 este se siente aún con más fuerza muchos me han dicho que calienta que este trimmer caliente y broma para mí no no ha calentado o sea me ha salido bien 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 este trimmer la cuchilla es buena pero para mí son mejores estas las doradas la de la saber y esta que es la precisión para mí ahorita las cuchillas que corta más es esta es buena para los detalles pero para mí ahorita es una de las mejores cuchillas quita cantidad también para marcar para hacer diseño líneas esta cuchilla se la recomiendo le sirve a cualquier trimmer de tal y crack le sirve a éste le sirve a éste todas sus cuchillas son compatibles algo que me gustó que me gustó de este trimmer acertorio que vino está por aquí ya para y ese era no lo conseguí quita es esto que es esto esto sirve para calibrar tu cuchilla las calibrar cero si no está haciéndolo manual ni con mucha dificultad lo puede hacer así que yo te recomiendo estos trimmer este dura cuatro horas la batería dos horas y dos horas no calienta a éste le voy a poner la cuchilla de la de la rever para tener las tres cuchillas que para mí son las mejores del mercado ahora la precisión la de las 6 y la de la rever que de 360 de la rebel del trimmer rever que salió nuevo hace poco de las máquinas le voy a hablar un poquito de varias máquinas miren como le dije esa cuchilla para mí si ustedes las compran no se van quizá no compren tres trimmer si ustedes ha dejado trimmer recomiendo que sea potente y estas combinación de cuchillas lo dije en un vídeo anterior ahora la diferencia de estado máquina de estado máquina este 9000 revoluciones por minuto está 7500 las cuchillas son diferentes este es plana esta es un poco más pesada esta porque el motor le más el magnético que el motor magnético el motor magnético de las que tienen las máquinas de cable lo pudieron hacer ahora en las máquinas inalámbricas porque antes la signo la mariclito esta venían con motor como éste que es un motor rotativo el cual me recomienda es cuestión de gusto yo esta la puse bien el cero miren bien el cero y la uso para sólo ahora borrar la línea del del cuando pasó la serie trimmer la de la línea del trimmer la borró con esta y si estás comenzando tiene pocos recursos te recomiendo la máquina la línea del cable si tu recurso puedes tener un poco más te recomiendo esta viene con muchos accesorios tres calcazas es buena para degradar le da un color diferente al degradado sirve para quitar volumen viene con base de carga destornillador con todo están y que piensa en el barbero esta marca para mí ahorita es una de las mejores ahorita que máquina estoy usando para degradar uso un corte es un corte esto para mí ahorita son mis favoritos 10 mil revoluciones por minuto 11 mil revoluciones por minuto y llega hasta 15 mil cuando tiene obstáculos y su potencia aumenta esta cuchilla dorada vino en esta pero aquí calentaba no sé por qué aquí no me calienta a la ergo x aquí le puse la cuchilla de la revés para mí esta máquina me ha sorprendido esta máquina para que la tiene cuando la pasa para volumen se tranca ahora no con esta cuchilla me ha funcionado perfectamente es mi dos favorita esta máquina para mucho ha tenido problemas en el sentido que yo tengo ya un año con ella y nada esta máquina como la liviana con esta de grado a veces de grado por un lado con una y por otro lado viceversa la uso solo para un corte en lado y otro para los cortes del 1 cortes largo así con divisiones y ahora me gusta mucho esta máquina corte así como pompadour el corte corte así largo con texturas uso esta está aquí le puse la de la cuchilla igual me gustaba ya que como uso peines igual no me gusta usar mucho los peines te acostumbrado los peines igual por lo menos al uno la media y uno y medio estoy acostumbrado a los peines igual y volví al agua el signo esta le puso la le puse la de la parte porque no que estas máquinas son diseñadas para remover pelo si remueve pero tu trima dura menos porque así tiene más desgaste entonces lo uso solamente para marcar uno para marcar lo otro para los cerquillos y otro para las líneas disculpe y así le doy más vida útil a mis trimmer porque hay que cuidar los implementos mi gente ya que están muy costosos están demasiado costosos los implementos pero como te digo a muchos dicen que calienta este trimmer no me lo ha usado full 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 así que no te arrepientas en esta inversión mira cómo se ven doradita bien son del mismo tamaño en la máquina un poquito más grande es por por esta parte aquí tiene un espacio aquí no pero son del mismo tamaño le le sirve la misma base descarga las dos y un consejo miente no no sea tacaño para invertir en tu sea tampoco que tienen que tener mucha máquina pero no sea tacaño invertir en tus máquinas en tus cosas que tú necesitas sabe invierte en buenos productos no te quedes no dudes en invertir y yo yo creo creo ya no comprar más máquina por un buen tiempo porque ya logré las máquinas que yo quería tener mi arsenal por decir yo quería este estrés tipo de cuchillo esta no sé este primero quería pero con la cuchilla 360 la de la revel que da una visión mayor a la hora de marcarse los cerquillos marcar la frente este me gusta para remover a veces hace detalle al cero y este para que si la patilla finita que si uno detallitos mínimos que se hace esta línea de la división que los bigotes de aquí ya esta cuchilla del mismo tamaño que la andy que la andy pro leek miren es chiquitica mire como un casi un dedo y es bueno para los detalles otra cosa que le gustaría saber me lo hacen saber por favor apóyame con un simple like eso no te quita tiempo si te gustó el vídeo activa la notificación un poco ausente porque gracias a dios está un full trabajo y me ha costado me ha costado ser vídeo ya que no me da tiempo pero ahí vamos mi gente para adelante tengo nuevas propuestas nuevas ideas en mi mente con el favor de dios espero ejecutarla para llevar un mejor contenido ustedes necesito de su apoyo compartan y que dios me lo bendiga acuérdate que todo lo que tú te esfuerces en el nombre de dios lo puedes lograr mi hermano éxito así te empezando en el poche todos empezamos la gran mayoría empezamos en el poche de nuestra casa dándole pero la cuestión de avanzar está aquí siempre estar positivo crecer no te quedes solamente con no nutre te motiva te viendo otro barbero en el vídeo mira este tiene otro yo también quiero no por envidia ni nada sino para que tú también te supere bendiciones mi gente que dios me lo bendiga y y y y y y